A preparar una crema de espárragos y estos son los ingredientes. Culla, dos ajos, una taza de espárragos aproximadamente, yo los corte a la mitad y les quite la parte que está al final, una taza de leche de almendras, media taza de levadura nutricional, una cucharada de sal de Himalaya, una cucharada de pimienta negra, dos tazas de caldo de vegetales, un cuartito de nuez de la india y una cucharada de nuez moscada. Aquí prendemos nuestra estufa, nuestra agua filtrada, vamos a agregar los espárragos para que se calienten un poquito, vamos a dejar que se ablanden un poquito, está un poco hirviendo como aproximadamente unos ocho minutos y entonces apagamos el fuego y lo vamos a pasar a la licuadora. Lo que vamos a hacer es sacarlo, quitarle el exceso de agua y pasarlo a la licuadora. Ponemos esa agua porque la vamos a agregar para darle consistencia a la licuadora, el espárrago, ahora le vamos a poner media cebolla y los dos ajos, una cucharadita de la nuez moscada, un cuartito de nuez de la india remojado en agua, media tacita de levadura nutricional o yes nutritional, una cucharadita de sal de Himalaya y una cucharadita de pimienta y leche de almendras. Aquí le vamos a agregar un poquito de caldo de vegetales, perdón, y vamos a agregar. Ya quedó, entonces lo vamos a pasar ahora a una olla donde vamos a hacer la crema, aquí le puse un poco de aceite, ya puede ser aceite de olivo o aceite de aguacate. Entonces, perdemos nuestra ollita. El aceite es opcional, no necesitan, pero yo le puse un poquito más de consistencia. Y vamos a dejar que se hierva un poquito. Y ahí vamos a ver si le podemos agregar un poquito de sal, un poquito de condimentos, dependiendo de ustedes cómo lo sientan. Está bebiendo un poquito y lo que vamos a hacer es colocarle un poquito de agua, solamente un poquito del agua que nos sobró y un poquito de caldo de vegetales. Como les repito, ustedes vean qué consistencia quieren más y pueden agregar un poquito más de agua de la que habíamos servido los espárragos o un poquito más de caldo de vegetales, de acuerdo a la consistencia que ustedes gusten. Ya la probé, está deliciosa, no necesita más sal, ya con esa está bien, todos los condimentos están perfectos. Entonces, ahora le voy a apagar aquí y la voy a pasar a mi plato de presentación. Vamos a probar nuestra cremita. Está deliciosa, de verdad, pruébenla. Está... tiene un sabor muy peculiar, delicioso, como muy suavecito el sabor. No necesita las crackers ni necesita el aguacate, la verdad, pero yo se lo agregué para incluir también grasas saludables, omega 3 y nuestra proteína, que son las que compré, estas las compré en Whole Foods, pero bueno, no le... así solita, sabe deliciosa también. Bueno, espero que les haya gustado esta receta, muchas gracias por todo su apoyo, por todo su cariño y suscríbanse al canal, compartan el video si les gustó y nos vemos en la siguiente receta. Besitos, bye bye.